Pero claro, Faguetes es muy competitivo Si, te juro yo pensé que yo era competitiva pero me sacaron el titulo muy rápido Me siento mal al lado de ese chico Mi empea jugo por plata con ese pendejo Acá está el titulo Bueno, mal que no me roban las kills Hay otro Pero no llegué ni a dispararle ¡Noooo! Faguet Asqueroso ladrón Asqueroso ladrón Ah, es que no es ladrón de kills Le dije, tiene nombre de indio, entonces va a ser ladrón ¡Noooo! Por favor, te lo pido, por favor, te lo pido ¡Los racismo, por favor! No dije nada, no dije nada, no dije nada Mirá Mel, mirá, mirá como queda el final Con el gatito que saluda ¡Es muy bueno! El gatito fue Fiu Hay tiros acá, eh Nooo, Faguetes Si, 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 clásico Stoker No me gusta esa gente No, 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 no A mí tampoco ¿Y el nombre verdadero? Eh, no tengo idea Yo no revelo identidades secretas Me dijiste tres mil veces mi nombre Pero porque tu sobrino acá lo dijo cien veces y me olvidé Mentira, me lo escribiste también en el chat No me retes, Dark No lo hago más Están peleando veinte mil personas acá Yo te acepto para que... Que lindo ser la tercera party Hay gente arriba del bicheto No, no, no No hay nada más lindo que ser la tercera party, señor Oh , como me robó la... Con peta itti jae efe... Eh euh... No se que como llama Bien batteries Gracias por el follow Respeten el maldito loot, cada uno cuando mata respeta, el que mata es su loot Salvo, salvo que haya un arma que me guste No, no, respetelo, yo te encuentro la escopeta que quiero, dame la escopeta Gente, gente, gente Claro, no me la estamos huyendo Maricón, quedate Maricón DOBLE36LE CLAVE Se tuvo que bajar Push, push, push 21 впedr Bueno, compre un Justin nuevo Ah, le reventé el autito Ese no escapará Tiene sus días contados No, ni la grieta te va a salvar, papá Ni la grieta, ya te lo digo yo ¿Cuándo se fue? En el cielo No le pegué una, puta madre, capaz que la grieta te salva No, no Estaba haciendo kills épicos en el aire No me salió Hawk Rider Hawk Rider Hawk Rider Está volviendo a buscar a los amigos Si, acá los voy a cruzar por el... ¿Dónde están ustedes? Acá están, me ocupo Le maté el chanchito, no puedo escapar más Se fue volando Se fue volando Hawk Rider Con un disparo en la cabrita Dark se junta mucho con Fayette Oh, te va a ganar Le pegué toda la camioneta Bajen, bajen, bajen Bajen, que está ahí ¿Están los otros tres acá, chicos? ¿Lo ven, no? Espera, espera, espera No le voy a dejar ir al guantudo Mirá, ¿de dónde le dispara con la copeta? No putes, Mel No putes ¿Dónde te vas a escoger? Ay, ¿cómo se fue con esa granada de impulso? Putazo No, ahí viene otro equipo Amigo que elige otro gusto sexual Que lo respetamos y aceptamos Si, yo no dije que no lo acepto ¿Venía un auto? Me chocó un auto Me sacó casi toda la vida Ay, ¿lo ves no? Pero, ¿en serio? El lobo Acá, 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 acá Quedó uno ahí Ahí se va corriendo, ahí se va corriendo Fallé, todavía estaba azul No, te lo llevaste, dije ¡Oh, corona! ¿A dónde te va a llevar mi corona? Espérate, espérate Gente, gente, gente Pistañaste ¡Oh, en serio! ¿Otra vez, lobo? Está hincha pelota el lobo Y me rompió Los yuyitos encima ¿Gente atrás? ¿Gente de acá? Parece que viene un auto Juntos, juntos Dejemos de morir todos separados, por favor No looteé una escopeta buena Si, con esta escopeta de dos tiros de mierda ¿Dónde están? Hay corona, señores ¡Lancha, lancha! ¡Lancha, lancha! ¡Ehhh! ¡Wipiiii! ¡Cuidada, Emilia! ¡Agarra esta, rápido! ¿Dónde? ¡Tiros, tiros, tiros! ¡Gente acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Pará, boludo! Hay gente por todos lados Pero vení acá a agarrar esta arma y después lo mató Más tiros, más tiros arriba ¡Una escopeta, una escopeta, por favor! Gracias Bien, agarre una coronita Una coronita Ahí tenés el arma también que te quería hacer agarrar Ya agarré, ya Una dorada Pero esa es dorada Agarré una dorada ¡Si! ¡Bien! ¡Gente! ¡Gente arriba, señores! ¡Gente arriba! ¡Vamooo! Uh, estamos mal posicionados Uh, estoy como el orto Vamos para el otro lado Para allá toda la zona Si, vamos para el otro lado ¡Pará, puerquito! ¡Puerquito traidor! ¡Te iba a usar para salir! Ah, volvió, volvió, volvió Me escuchó ¡Fuega para el equipo contrario! ¡El puerquillo! ¡Lobito, lobito! Ven, 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 ven ¡Lobito! ¡Puerquito abandonador! ¡Qué feo! Tenemos gente adelante Si, y atrás también A todos lados Si, vamos a quedar en el medio Tenemos que buscar un lugar Tenemos que buscar un lugar ¡Fallete! ¡No un lobo, choco! Seguían llamando a gente ustedes Van ahí, señores del otro Vamos allá, nosotros Ahí hay gente, eh Ahí hay gente Acaba de subir un auto ahí, eh Donde marcaste ¡Ese es puuuro! ¡Let's go! No me dejen solo nomás Lo único que pido Me mueran todos Vos tenés que hacer que ante a nosotros No tenés que irte solo Pero tiene chocolate No tiene chocolate Un Hawk Rider ¡Un Hawk Rider! Allá hay gente Están todos ahí A ese le di 20.000 Estamos mal Porque hay gente atrás también Acá estamos como el culo Si Mal posicionado ¿Dónde están disparando? FAYET FAYET ¿Dónde están? Marca Ah, allá estoy Si Vamos, vamos a pushear a esos de ahí ¿A los que marcó FAYET? Si Bueno No necesito ayuda acá Me están disparando por todo lado Vení, vení Axel Vení, vení Vamos a pushear a estos de acá Vení, vení Si, vamos por un equipo primero Porque andan en el medio Perdón, FAYET Perdón, perdón No me mate Ah, que bueno que cayó este pelotudo Porque si no me... FAYET, FAYET, FAYET Quédate quieto FAYET Ayuda Que FAYET Vení a matar Que es levantar a FAYET Estoy peleando contra 20 Vos estás levantando Pará, primero lo levanto y después... Pero vamos, primero lo levanto Primero matás Yo sé que podés con ellos No, acá Muerto, 5 de vida 3 de vida 3, 1, 1, 1 Dale, dale, dale No te veo Hijo, me está levantando FAYET Dale Dale, dale Dale Nooooo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Hijos de perra! ¿Quién fue? Acá tienen cura Ahí agarro, ahí agarro, ahí agarro Me clavé cualquier cosa, no importa Nah, bala Un escudito Un escudito Calen las armas Por favor Vada que estoy en bola de alguna manera Viene gente, viene gente, viene gente Me marcan los pasitos Nooo ¿Lo mataste? No se escapó No se escapó Maten el puto lobo ese Increíble Uy, la concha de la lora No, no tengo nada de cura en serio ¿Dónde está? Ahí entra la piedra Toma Axel, toma Me bajaron la concha de la lora Quedate, quedate Quedate quieto, quedate quieto Si no me baja no se que te digo No, estoy yo, estoy yo, estoy yo Estoy cubriendo, estoy cubriendo Están atrás la piedra Tranquilo, tranquilo, tranquilo Voy a levantar Volve para detrás Axel, volve para detrás Ah, no te puedo creer el bug que me acaba de tirar Ah, que imposible jugar así Lo jate joder Estos bugs de mierda No no, esta, esta arriba abajo uno Bien Monti, bien Monti Baje uno Perdón, señor ¡Dale, que son dos! ¡Están tocados! Ah, no, están los tres ahí Voy a morir Bueno, agarraron todos mis armas doradas y se van a cagar ¡Dale! ¡No me maten! No tengo bala, pará, bro ¡Soltarle las armas doradas, Emilia! ¡Cayó, cayó, cayó! ¿Cómo te crees que ven a esta? ¡Toma! ¡Toma! ¡Los Peques me sacrifique matando a dos! Teníamos que estar juntos Muy bien, muy bien 11, 8, 7 y 4 Muy bien Fallet en un momento No sé cómo Pero tipeó ¡Estabas curando a otro Dark! ¡Te curó! En la gasolinera Dark me decía ¡Quedate quieto! Y estaba curando un enemigo Sí, puede ser Sí, me di cuenta tarde Me di cuenta cuando Fallet pasó para el lado mío Fallet, Fallet, Fallet ¡Quedate quieto! ¡Fallet! ¡Ayuda! ¡Qué Fallet! ¡Vení a matar! ¡Qué levantar a Fallet! ¡Estoy peleando contra 20! ¡Voy a estar levantando! ¡Pará! ¡Primero lo levanto y después te... ¡Pero cómo primero lo levanto! ¡Primero matás! Yo sé que podés con ellos ¡No! ¡Acá! ¡Muerden 5 de vida! ¡3 de vida! ¡3 1!